¡Hola, hola país! Bienvenida a Latinoamérica a un nuevo programa de ¿Cómo? Allá. ¿Cómo acá? Como en todos lados. Hoy nos encontramos en la provincia de Buenos Aires, pero antes de dar comienzo al programa del día de hoy, hoy presentamos a nuestra compañera, esta belleza, la señorita Gisela Esquivel. Gise, muy buenos días. ¡Hola, Luis! Tanto tiempo al fin. ¡En serio! ¡Juntos de vuelta! Sí, se dio la oportunidad de estar nuevamente con nosotros. Así que, bueno, muchísimas gracias de estar. Y bueno, ya que estamos, le decimos al país a dónde hemos llegado. Estamos en el corazón de Quilmes, sí, así que en zona sur. Así que, bueno, vinimos para que lo conozcamos un poquito. Y a mostrar lo mejor que tiene, ¿no? Todo lo que tiene, tiene mucho automotor, tiene el Uricentro y muchas agencias que le vamos a traer para que conozcan. Eso es lo interesante, es que vamos a estar con lo que es Talleres, con Casi Repuesto, y también vamos a tener un poco de lo que fue el TC Mure, el TC Pista, donde estuvimos con el gatito Nimo, una nota muy especial con él, que le queremos agradecer por la atención que ha tenido con nosotros, hacia nosotros, y darnos esta charla con un montón de novedades, ¿eh? La verdad, un programa muy productivo, así que espero que lo disfruten. ¿Arrancados de nuevo? Dale, dale, Luis. Dale, señor director, adelante con las imágenes. ¡Gracias! 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 En Taxar buscamos brindar el mejor asesoramiento en venta y post-venta de la Patagonia. Acércate a nuestro local en JJ Lastra 282 Neuquén Capital y solicita un presupuesto sin cargo. Taxar, Ingeniería Hidráulica. Gatito, gracias por estar con nosotros y bueno, estamos aquí ya cerrando lo que es esta gran fiesta del TC Maura y el TC Pista. Contame un poquito, un resumen de cómo te ha ido este fin de semana. Bueno, bien, un fin de semana complicado con varias complicaciones que tuvimos, pero pudimos ir solucionándolas por lo menos para estar en gris en la final, que es lo importante. Pero bueno, nos tocó largar de atrás de nuevo, eso lleva a algunas confusiones y demás porque no es lo mismo largar en el pelotón del medio o adelante. Pero pudimos hacer un buen ritmo hasta que, bueno, veníamos con mucha tendencia de coli y de trompa. Producto, no sé si el auto que venía adelante venía tirando aceite o en algunos manchones que aparecieron en el nuestro, a ver si eran nuestros, todavía no lo sé. Pero bueno, era muy difícil llevarlo hasta que entré en trompo y ahí no lo pude sacar. Y tenemos una falta de potencia en el embrague para poder sacarlo de forma manual. Así que una vez que quedás fuera de pista es muy difícil sacarlo sin envión, sin empujón de alguien. Así que nada, eso nos priva por ahí de poder terminar, pero igual seguimos laburando para la que viene. ¿Cómo te sentís al lado de lo que era correr en el Bora y correr en el Mubre? No, son cosas totalmente distintas. Esto es un TC, un auto de TC, de características de TC. Estamos a tres categorías de lo más grande que hay en Sudamérica. Así que la verdad que nada, poder estar compartiendo cuesta mucho, es mucho el esfuerzo que se hace tanto arriba como abajo. ¿Y físicamente? Físicamente bien, por suerte. Creo que el Bora por ahí tenía, obviamente al ser otro tipo de auto, no tiene tanto peso y es más fácil por ahí llevarlo. Pero a este todavía no hemos sentido todavía grandes cansancios. Tuve la posibilidad de tener una adicional en la caja de dirección, que eso por ahí me la ablando un poco. Pero así todo, hay que mover las manos. Son autos de mucho peso, transferen mucho peso doblando, tienen mucha potencia, mucho HP. Así que cuesta sostenerse más adentro de la butaca, pero de a poco vamos acomodando. El Cristal Parabrisas. El centro de instalación de cristales para el automotor más rápido del valle. Servicio Quick Change a empresas. Además, realizamos limpieza de tapizados, pulido de ópticas, reparación y colocación de levantacristales. El Cristal Parabrisas. Los esperamos en nuestro local, ubicado en Maipú 84, de Cipoleti, Río Negro. Polcars. Vehículos usados, seleccionados y cero kilómetros. En Polcars encontrarás una amplia financiación con solo tu DNI. Te esperamos en Polcars para renovar tu vehículo. Urquiza 410, Quilmes Oeste, Provincia de Buenos Aires. Ferretería San Pedro. Todo en construcción. Del cimiento al techo. Aberturas, electricidad, agua, gas, cloaca. Áridos, pintura, herramientas. Artículos de herrería. Copias de llave en el acto. Catril 718, esquina Avenida del Trabajador, Neuquén Capital. Expert Servicar. Lubricentro. Mecánica ligera y ahora monologado por el Ministerio de Seguridad para realizar el grabado de autopartes. Andrés Baranda, 1599, esquina 12 de octubre. Quilmes Oeste, Provincia de Buenos Aires. Ahora en el Chañar, sol, maderas, tirantes, machimbres, alfajías, pulines, aislantes, clavos, aberturas en maderas. Complejo Chocón, 820, local 2, San Patricio del Chañar. Forrajería Popi te invita a conocer un producto innovador para que tu mascota y otras dejen sus malos hábitos. Cielo. Reeducador de mascotas. Luis Beltrán, 1332. Teléfono 299-5351-137. Lubricentro Blacks Oil. Lubricantes, accesorios, cambio de aceite y filtros. Servicios de gomería. Lubricentro Blacks Oil. Seferino Namuncurá, 1145, Cipoleti, Provincia de Río Negro. Transporte y Turismo, Lago Puelo. Traslado de personal para yacimientos petroleros. Base operativa Centenario, Añelo. Correntoso 53, Centenario, Provincia del Neuquén. Primero optamos por un volante de este tipo, que tiene la posibilidad de ser más tipo fórmula. Que a mí lo que me da la posibilidad de la ventaja de este volante es, primero, poder poner tipo una paleta, como si fuese esto de una moto, para poder acelerar. Teniendo en cuenta que si bien ya tenemos desarrollado un volante que utilizamos en el Bora, otro anillo que viene de atrás para acelerar con prensión, no es extraíble. Y acá la seguridad es realmente fundamental. Entonces, al no ser extraíble, no se podía utilizar. Y optamos por este volante para poder colocar este manillar. A partir de ahí, llega todo a cables, directamente a la pedalera. Si vos enfocás, el auto mantiene los pedales convencionales. Están los tres pedales en su posición. Y va todo. El acelerador va a cable, al pedal. El freno sería este, que es una barra transversal a la columna de dirección. Presionándola hacia adelante, pisa el pedal de freno. Y el embrague, todo allá lo que se ve es... Ahí está Leandro, Leandro Bullet. Acción hacia adelante, ese sería el freno. Después, esto que vemos acá, es un neumático, un pistón neumático, que está accionado por aire, por un compresor que lo alimenta. Llena un tacho de aire. Y este tacho de aire, digamos, lo que me da la posibilidad de apretar un botón y que sea neumático el embrague. A su vez, tengo una regulación de aire que tener que darle para no castigar el embrague. Si bien acá no se utiliza mucho el embrague, por una cuestión de seguridad y para los movimientos lentos de salir del boxe, tiene que estar. Hiciste una modificación, pero tenés al lado tuyo al ingeniero. ¿Lo presentamos? Sí, la verdad que, bueno, para esta, ya lo habíamos podido probar la anterior. Una prueba, ahora ya lo trajimos más afianzado, que es la posibilidad, como siempre se dijo hasta el momento, cuesta mucho sostenerse arriba del auto. Con una lesión medular, no tener control del tronco y fuerza abdominal, cuesta mucho sostenerse. Le cuesta a un piloto convencional, de hecho tienen siempre los tres pedales y al lado izquierdo siempre van a ver un descanso, que es donde el piloto pueda hacer fuerza con sus pies para sostenerse por la fuerza G. Y bueno, nosotros en este caso, obviamente no tener apoyo cuesta muchísimo. Y aparte, por más sujeto que vayas, siempre te vas corriendo y la butaca tiende a ir desacumándote, a correrte de los cintos. Y siempre, quieras o no, obviamente que por más anatómico que sea la butaca, tendés a ir descapándote. Y eso hace que obviamente te puedas estar cómodo a la hora de manejar y demás. Así que pudimos acá con Quique solucionar un gran problema, que era sujetar los pies. Y lo pudimos solucionar con una pieza que yo utilizo en el esquí, Quique es el esquíador profesional. Y esa pieza nos vino de primera para poder sostener los pies. Así que la verdad que estoy muy contento porque ya estábamos agotando las instancias ya de... Había que pasar algún producto de fibra de carbono, desarrollar otra inversión, que es lo que nos está costando mucho. Así que lo pudimos solucionar acá con el ingenio de Plentey. Cuando tenía 14, 15 años, fuimos a San Martín de los Andes. Me encuentro con una persona que se dedica al esquí adaptado. Y me invitó a probar una silla. Me dijo a ver si quería y no me bajé más. Y a los tumbos me fui preparando y cada vez más serio, y cada vez más serio, cada vez más serio. Siento que todavía no encontré mi techo. Me estoy superando mucho. Ya estuve en las Olimpiadas pasadas de Rusia. Y cada vez me lo tomo más en serio. Mi nombre es Enrique Plentey. Tengo 34 años. Integro hace 5 años el equipo argentino de esquí adaptado en la disciplina de monosquí. El accidente fue cuando tenía 11 años. En un viaje de Neuquén capital al campo, nos encontramos con una familia amiga. Frenamos. Ahí en la banquina nos pusimos a hablar. Pasó una camioneta. Se le levanta el capot. Y maniobró mal. Y nos pasó a llevar. Me despertaron cuatro días después también. En el accidente falleció mi papá y falleció mi hermano. Pero Dios me dejó a mi vieja que nos ayudó y nos sigue ayudando. Es el motor de la familia. La primera vez que vi la silla de ruedas fue con ganas de subirme realmente. Quería salir de la cama. Era una diversión para mí era una bicicleta. No sé. Tenía 11 años ya. Era chiquitito, ¿no? Terespimo Elite es una empresa que la fundamos con un amigo que está en silla de ruedas también, Mariano. Él me presentó hace mucho tiempo atrás una bicicleta que es un acople para silla de ruedas. Se adapta a cualquier silla y salía andando como si fuera una bicicleta. Y me daba mucha cuenta que la gente me frenaba para decirme, ¿de dónde sacaste? Para mi tío, para mi hermano, para mi amigo, para mí. Y empezamos a fabricar bicicletas. Lo que más me gusta real de la bicicleta, sea la nuestra o cualquier bicicleta, es la visión del tercero. Es increíble lo que cambia la visión de la gente cuando te ve. Cambia mucho la mirada social. Yo aprendí que la discapacidad es muy social. Que nosotros vemos al discapacitado como algo que está mal estar en silla de ruedas. Y creo que la sociedad tiene que ir cambiando esa forma y esa mentalidad de mirar al discapacitado como alguien que está sufriendo y no teniendo una vida normal y que tiene que ser lo más normal del mundo. Por eso me motivó tanto a empezar a fabricarlos. Tiene que dejar de ser algo raro el discapacitado para mí, ¿no? Y con estos instrumentos puede llegar a ser una ayuda. Yo no hago las cosas para demostrar que se pueden hacer. Todo lo que hago yo lo hago para estar lo más pleno posible, para ser feliz. Contanos un poquito también. ¿Cómo surge esta idea y el apoyo al gatito? Y bueno, nada. Surge la amistad que nos tenemos de nada. Somos todos nauquinos, somos deportistas y intentamos, en lo que se pueda, pedir los consejos. Y esta vez, bueno, le tocó ayudarlo. Muy, nada, no es algo que haya inventado. En realidad nosotros hacemos mucho trabajo también para ir. Es una silla de esquiar que tenemos que ir muy ajustados a la silla de esquí. Y es más o menos lo que él estaba buscando adentro del... Del habitáculo. Claro, del auto. Y bueno, fue eso lo que le sirvió. Yo tenía un repuesto justo en casa y para mí es un placer poder ayudarlo al gatito. ¿En el deporte cómo te vas? ¿Cómo te estás manejando? No, bueno, yo compito en esquí adaptado hace ya... O sea, que estoy ocho años de forma profesional. Y bueno, voy por mi segunda olimpiada. Este año corrimos la olimpiada de Corea de invierno de 2018, en marzo. Y estoy bien. Muchísimas gracias, gatito, por estar conmigo un ratito, poder charlar un ratito con vos. Y lo mismo con Quique. Bueno, gracias a vos por el aguante siempre y saludos, nos vemos. Acá o allá. Como allá, como acá. Y Quique, gracias también a vos. Bueno, un gusto para todos y saludos a Nujén. Saldaña Trucks, repuesto de camiones, todas las marcas, Ford, Volkswagen, Ibeco, Mercedes-Benz, Lastra 1062 Neuquén, teléfono 442 9696, www.saldañatrucks.com Maderas, el sol, vigas macizas, fenólicos, machimbres, soportes para tirantes. Maderas, el sol, directo de emisiones, ventas por mayor y menor, maderas nativas en general. Mejoramos cualquier presupuesto. Importantes descuentos por pago contado efectivo. Maderas, el sol, todo para el carpintero. Informarle a los compañeros acá en Río Negro que seguimos trabajando en lo que es el centro recreativo. Necesitamos que nos sigan acompañando porque pensamos hacer una pileta de natación, un salón de usos múltiples, cancha de padres, cancha de fútbol. Así que los invitamos a que nos sigan acompañando con mucho esfuerzo. Servicio Metalúrgico Pehuenche, una empresa familiar y pionera. En el rubro Herrería Artística, Servicio Metalúrgico Pehuenche. Cafferata Repuestos, fundada en 1963 por Domingo Cafferata. Espirales, amortiguadores, bujes, extremos, rótulas, parrilla de suspensión, campanas nuevas y rectificadas. Nuestro personal altamente capacitado para la atención de cliente. Sofía, Santa Marina, 579, Monte Grande. Instalaciones patagónicas, asesoramiento profesional en instalaciones sanitarias. Agua, luz, luaca, riego, piletas y calefacción. Instalaciones patagónicas. Valis, autopartes, cerrajería, burletes, alfombras, colisas, paragolpes, chapas, faros, espejos, tazas y mil artículos más. Más de 50 años en la región. Todas las tarjetas, envíos al interior. Maya, ¿cómo estamos viviendo esta tarde con estos autos Unión? Estamos en una tarde espectacular. Nos tocó un día soleado, increíble, mucho calor. Mucho calor, mucho calor. Ya estamos cocinaditos, ya estamos como asaditos de la parrilla. Totalmente, sí, totalmente. Estamos tremendo como estamos. Pero bueno, lo lindo es disfrutar con esta gente maravillosa que ha venido. Gente de La Plata, vino gente roja, vino gente de Quilmes. Hay gente de Temperley, gente de todos lados. Está bien que yo soy hincha de Temperley, no sé si hay uno de Temperley. Pese que sí que había uno, ¿no? Bueno, sí, hay gente de todo el país. Seguimos en esta fiesta que han hecho ustedes aquí en Mar del Plata con lo que es todo lo que es Autos Unión, ¿no? Bueno, bueno, gracias a ustedes por estar con nosotros. Bueno, Ricardo, cuénteme, a ver, ¿cómo logró tener este autito? Bueno, este autito lo compramos con mi señora en el año... Ayúdame. Es un modelo 63. Es el número, entre comprando y vendiendo, más o menos el número 9 que tenemos. En la actualidad tenemos dos. Y bueno, fanático de la marca. ¿Fanático de la marca? Totalmente, totalmente. Todo lo que sea de dos tiempos, todo. Moto, auto, en fin, todo. ¿Cómo fue cuando fueron a elegir el auto? ¿Lo acompañó? Sí, fuimos a buscar, estábamos en busca de una nueva unidad para tener. Y pasamos por una, íbamos en un colectivo, pasamos por una casa, nos bajamos corriendo del colectivo, tocamos el timbre y ahí apareció el dueño y nos dijo, sí, se los vendo y vinimos con el auto a casa. Alicia, ¿cuál fue el lugar más lindo que le ha llevado su esposo con este auto? Y fuimos acá a Mar del Plata, que ya hace dos años o tres que venimos asiduamente a hacer esta entrega solidaria a la Casa del Ángel, que es una institución que atiende niños con discapacidades diferentes y nosotros venimos todos los años y lo ayudamos con los aportes que podemos. María, bueno, ahora estamos con el auto de Julio, un autazo, ¿no es así? Un autazo, un autazo que recordemos que recorre todo Uruguay. Todo Uruguay. Todo Uruguay. Todo Uruguay. Este, en Uruguay, que recorre las 19 capitales y bueno, y también, bueno, ahora ha corrido la última vez en la décima primera que se hizo ahí en Uruguay. Bueno, sí, también nos contaba Julio, no es dueño del auto, un orgullo para él todo esto. Sí, porque bueno, este auto ha participado en varias competencias, ha corrido porque está totalmente monologado para correr y ha corrido y ha participado, no sé si Julio lo ha corrido, o a lo mejor corrió chicas, qué sé yo, no sé, capaz. Se lo tendríamos que preguntar a él, ¿no? Se lo tendríamos que preguntar a él, ¿no? Se lo tendríamos que preguntar, sí, sí. O capaz que corrió alguna carrera, ¿no? Y sí, sí, puede ser, sí. Sí, puede ser también, ¿no? Las dos cosas, sí, pues. Seguimos en el encuentro y estamos con Fabio. Una particularidad que tiene que es el mecánico de esta marca. Contanos un poco sobre el auto. Bueno, Maya, mirá, te cuento. Yo soy mecánico de Auto Unión desde el año 78. O sea, tengo un taller en Quilmes. Ahora hago mecánica general. Pero en realidad arranqué en esa época con esta marca y me enamoré. No recuerdo una parte de mi vida en la cual no haya tenido un décado de siempre, ¿viste? Este no, bueno, hace poco llevaba mi vida, pero tuve un montón. Y este particularmente lo adquirí en el año 2012. Y desde ahí lo desarmé totalmente y lo empecé a hacer todo de nuevo. Y tiene algunos cambios, ¿viste? Como lo he personalizado a mi gusto. O sea, no está original como otros de pronto, pero bueno, está como me gusta a mí. Gracias por estar con nosotros y bueno, y permitirnos que el país conozca esta pasión que tienen también por los fierros de los autos uniones. No, por favor, gracias a ustedes que están prácticamente desde el mediodía acá con nosotros, haciendo notas, haciéndonos divertir y pasar un momento lindo. Y divulgando y mostrando, como decís vos, al país lo que hacemos con nuestros autos y que hacemos siempre alguna caravana solidaria en este momento a Mar del Plata. Este año viajamos mucho, estuvimos en Santa Fe, Sauceviejo, Uruguay, en Colonia. Taxar, una empresa especializada en el mantenimiento de componentes oleohidráulicos y sistemas de dirección. Acercate a nuestro local en JJ Lastra 282, Neuquén Capital, y solicita un presupuesto sin cargo. Taxar, Ingeniería Hidráulica. Y ahora estamos en MB Automotores con Hernán Benatar. Buenas noches, Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por visitarnos. Acá estamos siempre a disposición para ustedes y para toda nuestra audiencia. Necesitamos un poquito que nos expliques qué se viene para el mes de agosto, para las ventas, cómo estamos con los planes. Bueno, tenemos las mejores financiaciones, las mejores marcas, los mejores planes, y como siempre decimos, entrega inmediata. Vos en MB Automotores entras caminando y te vas manejando. ¿Pero cómo sería eso, que entras caminando y te vas manejando? Sí, sí, los créditos son inmediatos, en el día se otorgan y se entregan las unidades en el día. Estamos a disposición para todas las consultas de la gente que nos quiera visitar y, bueno, cumplimos con todos los requisitos que nos exigen y, bueno, acá estamos. ¿Y tenemos usados y cero kilómetro también para esto o para esta capital? Toda la línea, Toyota, Volkswagen, Amarok, todas las líneas de cero kilómetro y también tenemos un parque impresionante de usados de muy buena calidad. Hernán, contanos un poquito cómo es el tema de la financiación. Si yo vengo con un auto usado, ¿me puedo llevar otro auto? ¿Puedo entregarlo en parte de pago? Por supuesto que sí. Aparte, tenemos la mejor cotización de Neuquén en lo que es en autos usados. Te lo tomamos, lo revisamos y vos elegís lo que quieras. Cero kilómetro o otro usado, más nuevo, más moderno. Ningún tipo de problema. ¿Entidades crediticias como bancos también trabajan con nosotros? Por supuesto, trabajamos con bancos, trabajamos con financieras y si no, también tenemos un sistema de financiación propia. Así que tienen todas las alternativas dadas y usted elige. Haz o la firma. Haz o la firma. ¿Me voy a ir en auto? Te vas a ir en auto. Buenísimo. Conmigo. Es genial. Vámonos. Amigos, como ya se ha terminado el programa del día de hoy. Chice, ¿cómo pasó este día aquí en la zona de Quilmes, en la zona sur? La verdad, muy lindo todo. No quiero que termine. No querés que termine. La verdad que está espectacular. Se lo está viendo la noche ya. Así que bueno, no nos va a quedar otra. No nos va a quedar otra. Así que queremos agradecer a todos los comercios, a todas las empresas que nos han apoyado, que han confiado en nosotros. Y también a vos, Chice, por estar también acompañándonos, bancándonos todos estos días que estuvimos aquí en la zona. Y bueno, muchísimas gracias, Chice. Y bueno, aquellos que nos quieran volver a ver, ¿cómo hacemos? En YouTube, en Como Allá TV. Ajá, muy bien. Y los que se quieran comunicar con Gisela, hacen, llaman en WhatsApp 1166-528 y Gise los va a atender de maravilla. ¿Le gustó la nota con el gatito, ánimo? La verdad, increíble. Un chico con mucha superación personal, ¿no? Porque superar... Superar, sí, sí, sí. La verdad que sí, un muy ejemplo a seguir. Bueno, y agradecerte gatito porque la verdad sos una persona extraordinaria, ¿eh? Así que, y siempre estás dispuesto para nosotros. Bueno, ya que estamos, le queremos agradecer también a Estrella Argentina 2018. ¿Nos tornaron? Sí, no, increíble, increíble. Bueno, con tu programa, una travesía y con el Rally Neuquino de allá de Neuquén. Así que, muchas gracias por confiar en nosotros, por elegirnos también, por ser parte de este hermoso premio que se va a hacer aquí en Buenos Aires. Sí, obvio, muy afortunados. Va a estar, ¿no? Sí, obvio. Supongo, ¿no? Bueno, así que, bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. ¿Nos vemos la próxima semana? Nos vemos la próxima semana. ¿En un nuevo programa de cómo? Allá. ¿Cómo acá? Como en todos lados. Nos vemos. Chau, 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 chau. Hasta la próxima semana.